Eso es Carlos, muy buenas noches. Las noticias se han ido produciendo a lo largo de toda la tarde. Jorge Vilda deja de ser seleccionador femenino tras ocho años en el cargo. Han sido varios días de negociaciones, pero hoy la... Monse Tomé, como segunda entrenadora, era desde el principio una de las principales candidatas a ocupar ese puesto y además cuenta con el favor de las jugadoras. Tomé se convierte además en la primera mujer en ser primera entrenadora en el banquillo de la absoluta. El presidente interino de la Federación, Pedro Rocha, firmaba un comunicado en nombre del fútbol español pidiendo disculpas al fútbol mundial, pero también mientras el propio Rocha se reunía con el presidente del Consejo Superior de Deportes. Hasta allí nos vamos, Pedro Sanmiguel. ¿Qué sabemos de esa conversación? La Álvaro Morata durante la concentración de la selección en respuesta. Y hay novedades en el caso Negreira por los pagos del FC Barcelona, el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El juez apunta ahora a una corrupción sistémica y abre nuevas diligencias con un objetivo muy claro, saber si esos pagos sirvieron o no para influir en los arbitrajes. Y de los grandes favoritos de la vuelta, Renko Benepul ha sido el que mejor ha salido parado hoy de la contrarreloj en Valladolid. Ha entrado segundo solo por... Y precisamente, Alexander Zverev va a ser mañana en el partido de cuartos el rival de Carlos Alcaraz. Así acabamos. Gracias, Sara. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos con la previsión del tiempo. Silvia, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal, Carlos? Después de los días de la Dana, lo que nos espera ahora es una cierta... Se reunía con el presidente del Consejo Superior de Deportes. Hasta allí nos vamos, Pedro Sanmiguel. ¿Qué sabemos de esa conversación? Gracias. 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 Gracias.